Carmen es docente en la carrera de Administración y Negocios del UDEC en Chillán. Con más de 10 años de experiencia, espera poder desarrollar una red de exalumnos para estar siempre en contacto. Se trata de materializar en actividades concretas una interacción permanente con los egresados de la carrera de Ingeniería Comercial de nuestra escuela. Si bien es cierto, durante el desarrollo de la actividad de la escuela ya más de 15 años hemos realizado actividades con nuestros exalumnos, ahora queremos concretarlas. Como Carmen, Paola busca también crecer. Ella es del Campus Los Ángeles y está en la búsqueda de nuevos mecanismos de evaluación involucrando el trabajo de la neurociencia. La idea del proyecto es que nosotros desde la neurociencia hagamos que los profesores se den cuenta de que las emociones están vinculadas con la evaluación. Entonces nuestra propuesta es eso, hacer que los profesores de los establecimientos educativos tengan talleres con nosotros, con la asesoría de dirección de docencia, donde les hagamos ver los tipos de evaluación, pero además que los tipos de evaluación pueden tener involucradas emociones. Diferentes ideas e iniciativas que se concentraron aquí, en el Auditorio Salvador Galvez de la Facultad de Ingeniería. ¿El motivo? Bueno, hoy realizamos la primera actividad de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, luego del receso de verano de la universidad. Y hoy hemos reconocido y entregado ese saludo muy especial a las 33 propuestas que se han adjudicado en el concurso de fondos de vinculación con el medio, que se enmarca en la política y en el modelo de gestión de la vinculación del medio de nuestra universidad. Tercera edición de entrega de fondos que contó con un total de 33 proyectos, cada uno distribuidos entre los tres campus de la Universidad de Concepción y todos con un enfoque que busca beneficiar a la sociedad. La Universidad de Concepción definió una política de vinculación con el medio del año 2021 y un modelo de gestión que establece mecanismos de apoyo a la generación de iniciativas que levanten académicos, académicas, trabajadores y trabajadoras y estudiantes de nuestra universidad en torno a cinco líneas de trabajo que fueron focalizadas precisamente en estos instrumentos de gestión. Iniciativas de colaboración que van a repetirse a mediados de este año. Más oportunidades para aquellos y aquellas interesadas en colaborar con su conocimiento a la comunidad. Lo que esperamos es lanzar en el mes de junio o julio la convocatoria para los fondos cuya ejecución debe iniciar el primer semestre, perdón, el segundo semestre del 2023, que es en el mes de agosto, así que por lo tanto la invitación es a que todas las personas de la comunidad universitaria en sus tres campos estén atentas. Actividad es súper importante, nosotros al estar alejados de la casa central, digamos del campo de la universidad, esto nos acerca un poco a hacer actividades que antes efectivamente no se desarrollaban de manera sistemática. La PRI me ha abierto esta posibilidad y en el caso nuestro, en la Escuela de Administración y Negocios, ha habido muchas iniciativas. Como sabemos, la arista de vinculación con el medio es una arista importante en lo que es la acreditación institucional y es una arista que siempre ha estado en la universidad, pero quizás no 100% formalizada. Entonces el hecho de que estos proyectos vengan a financiar eso, ha hecho que sea más fácil formalizar la vinculación, tener un proyecto detrás y además un financiamiento asociado. Colaborar, innovar y más importante, conectar con la comunidad. Ese es el objetivo de estos profesionales, oportunidades que esperan que puedan replicarse todas las veces necesarias.